Bueno, en principio, referido a la parte que hace a qué cantidad de proteína, esto es muy especial en función a quién es la persona. Como siempre vamos detrás de por kilo de peso corporal la dosis, uno debe decir con absoluta certeza nunca menos de un gramo y medio, nunca. De ahí para adelante dependerá de quién es la persona y de cómo deba ella incorporar en función a sus particularidades. Por ejemplo, si la persona es obesa, me va a dar una cantidad de kilos tremendos. Cuando yo multiplique el valor a consumir, lo voy a hacer por redondeo por la facilidad. Si yo digo, bueno, tiene que consumir 2 gramos por kilo, resuelve que la persona pesa 140, tiene que consumir 280 gramos de proteína. ¡280 gramos de proteína! Son 1 kilo 400 de carne. Bueno, es imposible. Directamente no lo puede ingerir. Entonces, la propuesta es que la cantidad de proteína que yo eventualmente le vaya a dar por suplementación sea dosificada durante el día, porque es muy fácil darle varias veces 40 gramos. Es muy fácil. Si yo digo, bueno, vas a tomar 4 veces 40 gramos y eso va a estar entre la comida, que es imprescindible ser considerada, lo único que está haciendo el suplemento es aportar aquella cantidad que la alimentación misma está incapacitada de poder brindarle. ¿Por qué? Porque no está saciada la persona. Es mucho más fácil tomar un batido y además la proteína la combino con un licuado, la combino con cualquier cosa, la mezclo con un yogur, se le gusta, etcétera, etcétera. O sea, es combinable de diferentes maneras. Hay que controlar solamente la temperatura, que la temperatura no supere 60 grados, porque ahí estamos en problema cuando la combinamos. Pero hasta ahí está todo bien. En este contexto, digamos, la cantidad mínima es 1.5 gramos. De ahí el cuánto le voy a dar y tendré que analizar el contexto. Pero yo les digo, miren, una dieta hiperproteica va entre 1.5, en realidad, arriba de 1.5 y debajo de 2 gramos. ¿Quién es la persona en la que me va a definir cuánto le voy a dar? No está escrito porque no está el librito para Jorge, para Martín, para Josefina. No está, no está la dosis, la receta mágica. Ahí jugamos un poco nosotros con nuestro conocimiento en el área y la intuición desde la ciencia nos va orientando. Nuestra propia intuición desde lo que vamos recabando que la ciencia va entregando, no se va a aplicar. Yo jamás he dado una dieta hiperproteica con 1.3 gramos. Nunca. Eso no es una dieta hiperproteica. Es una dieta normalmente isoproteica, normoproteica, cantidades suficientes, pero mínimas. Ahora, ¿qué pasa si es una persona adulta mayor? Y acá se me complica la vida. ¿Por qué? Porque la persona adulta mayor tiene lo que tener la respuesta deseable en la síntesis proteica. Entonces le tengo que dar más proteína de lo normal. Más proteína de lo normal. Bueno, una persona adulta mayor y si tiene patología, y yo tengo evidencias de esos trabajos, tiene que tomar entre 2.3 y 2.5. Y ahí aparecen los nefrólogos a decir, por Dios, le vamos a reventar. Bueno, no pasa eso. Es absolutamente falso. De todos modos, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Hay evidencia de eso y lo leo siempre. De todos modos, porque es un tema neurálgico este que cada tanto aparece en el escenario, hay que pelearse como un perro bulldog, ¿viste? Pero digamos, desde la ciencia siempre, ¿no? Pero digamos, concretando, cuando yo hablo de dieta hiperproteica, tiene que ser arriba de un gramo y medio. Arriba. El techo, y el techo me lo va a mostrar la persona. Porque insisto, si es una persona adulta mayor, y por ser adulta mayor, y encima me viene con resistencia a la insulina, ya tiene resistencia anabólica, o sea, no puede sintetizar proteínas en la cantidad que quiere, deberé tener en cuenta que aumento la cantidad de proteínas, pero siempre desde este patrón. 30 gramos de proteína, 150 gramos de carne, 30 gramos de proteína, 150 gramos de carne, de res, de pollo, de cerdo, 150 gramos. Tiene 20 gramos, 30 gramos de proteína. Ok. El 10% de la proteína, de la cantidad que coma, no importa cuánto comí, pero el 10% es leucina. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en una dieta hiperproteica, tengo que tener, además, una dieta cargada en leucina. Porque si la cantidad que me dio por cálculo, bueno, le voy a dar 4 tomas de 40 gramos. Bueno, en 4 gramos, en 40 gramos de proteína y 4 gramos de leucina. Sí, pero resulta que él es un resistente a la insulina, necesita 6 gramos de leucina. Tendré que agregarle 2 gramos. Porque la proteína me da 4, no 6. Por lo tanto, está consumiendo proteína, pero no tiene la carga de leucina suficiente. Mucha gente dice, no, yo como leucina, perdón, como proteína con normalidad, mis comidas son muy ricas. Y yo, ¿cuánto me di? Más o menos, no sé, ya me comeré 100 gramos de pechuga de pollo, 150 gramos de pechuga de pollo. Y cuando uno hace el cálculo, detecta que le falta leucina. Detecta que le falta leucina. Y si no tiene leucina, no hay impacto anabólico suficiente. No lo hay. No es que hay un poco, es que no lo hay. ¿Por qué? Porque la emetor es un clavo de techo que lo quiere hundir con el martillito de madera del martillero público. No, agarra la masa del obrero de la construcción y plegar. Bueno, la masa esa es la leucina. ¿Dónde está? La masa. La masa. CC por Antarctica Films Argentina